Un aplauso que me entrego, el escenario yo quiero vivir. Mi corazón despertó, mis pasos siguen lo que evita tu voz. Cada vez frena el motor, mis sueños siempre van a ir a tu amor. Quiero despertar, sueño que bailo y canto sin parar. Crea mis manos para imaginar lo que dice el corazón. Se insierte en mí. Separa el tiempo, si tú compartes mi pasión, no nos atrevemos, llevaré mi sensación. Quiero la calma y desafío mi razón. Me tiende a tu hermosa, mis sueños no por amor. Sé que no es fácil llegar hasta ahí. Un aplauso que me entrego, en el escenario yo quiero vivir. Mi corazón despertó, mis pasos siguen lo que evita tu voz. Cada vez frena el motor, mis sueños siempre van a ir a tu amor. Quiero despertar, sueño que bailo y canto sin parar. Crea mis manos para imaginar lo que evita el corazón. Se insierte en mí. Mi corazón despertó, mis pasos siguen lo que evita tu voz. Cada vez frena el motor, mis sueños siempre van a ir a tu amor. Quiero despertar, sueño que bailo y canto sin parar. Crea mis manos para imaginar lo que evita el corazón. No quiero despertar, sueño que bailo y canto sin parar. Crea mis manos para imaginar lo que evita el corazón. Se insierte en mí. No quiero despertar.